De la BRT, como ustedes están viendo el avance de esta, la principal estación de la zona centro que va pues bastante en tiempo y forma que pronto estará lista, al igual que el resto de las estaciones. Vamos a también dar una visita al puente más importante que va a comunicar la Colonia Federal con el centro y para que ustedes entiendan la magnitud de la obra y por qué la desviación de la Avenida Internacional que sabemos que sí es incómodo para los residentes sobre todo de playas de Tijuana pero que solamente son 10 días y que pronto ya verán los resultados. Es una inversión del gobierno municipal y del gobierno federal, entonces el gobierno federal va a estar pendiente que se lleve a cabo y estoy seguro que el próximo presidente municipal va a seguir apoyando este proyecto. Señor, pasa por la central camionera. Sí, claro. Porque ya vengo tarde para tomar el autobús. Cortamos por la liga vial que está nuevecita y luego ya ve que el puente Lázaro Cárdenas está muy ágil. Sí llegamos. Generamos más oportunidades con la modernización del puente Lázaro Cárdenas, la construcción del Corredor Norte-Sur, el nuevo Centro Estatal de las Artes en Playas de Rosarito y las obras del Pueblo Mágico de Tecate. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC Gobierno del Estado